Ven dime, qué excusas les pongo esta noche pa' poder saciar Rico no comemos y mañana seremos extraños Sin que ella se entere por qué no le quiero hacer daño Hoy me he vuelto a enamorar Pero de otra mujer Será culpa del ron, bebé Y eso que yo no quería Pero lo tuve que hacer ¿Qué hacer? Es un amor de película Volvamos a repetir esa historia Esa cena se quedó en mi memoria Un final bonito, no repetirlo sería delito Es un amor de película Volvamos a repetir esa historia Esa cena se quedó en mi memoria Un final bonito, no repetirlo sería delito Esa chica se me chula porque yo estoy al garete Para el computero pues me lleve los billetes Voy pa' redes bebiendo mamacuana Con una cubana, mami con una gitana Tente pa'l vacilón Ya que tú, ya que tú lo sabes No estás caliente pero te falta salsa Choque O me lo he hecho enamorar, pero de otra mujer Y eso que yo no quería, pero lo tuve que hacer Y me la paso yo pensándote, haciéndote el amor en sueño Niña, ¿qué me has hecho? Ven, cúlpeme el deseo Ya no quiero una hora, quiero one, two, three, baby, sí Tú me pides y no me niego, tú me prendiste el fuego Y ahora solo me la paga tu cuerpo, eh Bésame, bésame, ven, ven cerquita de mi piel Bésame, bésame, anda ahí y me mando bien Hoy me he vuelto a enamorar, pero de otra mujer Será culpa del ron, bebé Y eso que yo no quería, pero lo tuve que hacer ¿Qué hacer? One, two, one, two, you say, kid Hoy la clavo como si fuera Messi Si lo menea eso explota como Pepsi Ella quiere arrastrarme y yo le digo que sí Esta noche estoy soltero Estamos modo bandolero Loquita por probar tu beso Ella siempre gana y este juego Oye, este es mi Loggie El del Fiu Gypsy, baby O tal el Ruso Luis Corta, Luis Corta Mica Nerso Dime a Scorpio Nací Se me atarrasco Qué rica que está, bebé